Como el sol al amanecer Todos los días adoran, miren por el sol Como el sol al amanecer Yo te amo, yo te amo, yo te amo Todos los días adoran, miren por el sol Como el sol al amanecer Todos los días adoran, miren por el sol Como el sol al amanecer Yo te amo, Dios Yo te amo, Dios Todos los días adoran, miren por el sol Como el sol al amanecer Todos los días adoran, miren por el sol Como el sol al amanecer Mirarte solo a ti, Señor 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 Seguir sin desmayar, Señor Posca me arreglar, Señor Y no mirarte solo a ti, Señor Y no mirarte solo a ti, Señor 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 Y no mirarte solo a ti, Señor Seguir sin desayar, Señor Vos ganan recortar, Señor Y no mirar al alma Seguir sin desayar, Señor Seguir sin desayar, Señor Vos ganan recortar, Señor Y no mirar al alma Quiero honrar tu mano alas a Dios Quiero honrar tu campo de la corazón Quiero honrar tu mano alas a Dios Amén. 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 El desegro y que se han dado en el cuarto de las Chicas. El desegro y que se han dado en el cuarto de los mujeres. Jesús, que nos sentamos en frente a nosotros. Y que nos sentamos la presencia de Señor. La sola presencia del Señor es un poder cometido. La sola presencia del Señor nos toca como suena sobre la serla de cometido. Entreguemos, hermano, a él. Respir y su acérdense. Sentir su presencia. Respirar su dijes, learás a Jesús. Jesús está presente ahora. Jesús está presente en la luz.